Acaparando la atención aquí, hermano. ¿Cómo está todo, Vilorio? Sí, viendo de verdad este importante proyecto, realmente es el principio del fin de una agonía de muchas décadas de la zona de Bávaro Punta Cana. Y de verdad, yo no venía para acá, no venía. Naomi me mandó una invitación, pero no puedo faltar, tengo que ir, es el proyecto más importante hasta ahora que se ha realizado y yo sufría mucho, yo sufrí mucho ese tema. Cada vez que veía a una gente que se accidentaba, que iba a una clínica privada, que tú sabes cómo son las clínicas. Y no sufría, sino que colaboraba. Sí, lógicamente, pero lo sufría, porque uno nunca puede hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Y lo sufría y realmente dije, no puedo faltar, tengo que ir, hay que felicitar eso, todo el mundo tiene que cuidar ese hospital ahora y debemos de verdad trabajar todo para que el presidente se motive y siga haciendo obras como estas. O sea que podemos decir, Edén, que esta obra mejora la calidad de vida y la salud de la gente de Verón Bávaro Punta Cana. Totalmente, todo lo que sea, en beneficio de la calidad de vida, ¿no? De preservar la vida, hay que felicitarlo y aplaudirlo y todos tenemos que apoyarlo. Edén, aprovechar la presencia suya, la gente tenía deseo de ver a Edén, va a Edén a remover como tenía una vez a Bávaro Verón Punta Cana. Nosotros vamos a hacer varias actividades, vamos a participar en un movimiento político nacional, porque los que tenemos ese sentir con las comunidades tenemos que hacerlo, en apoyo precisamente a las elecciones lo vamos a hacer. Ajá. Eso es así, vamos a hacer un proyecto nacional, vamos a estar participando. Ya está muy cerca. Sí, yo soy parte ya de un proyecto. Ajá, ok. ¿Es un proyecto nuevo en apoyo a la elección? En apoyo, sí, a la elección. Es de la mano de unos amigos, muy buenos amigos del presidente, del partido, y vamos a apoyarlo porque entendemos que lo está haciendo bien, realmente. Tiene nombre, lógicamente sí, pero no lo vamos a dar. Bueno, a la inauguración aquí llevamos nosotros. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿El plan social sigue vivo? Siempre ha estado vivo, los que estamos a perfil bajo, para buscarnos menos frente, pero siempre ha estado vivo. Ajá. Un saludo a toda esa población que hace mucho que no te viva. No, un saludo a la comunidad de Verón, Bávaro, Punta Cana, ¿no? Siempre somos de ellos, siempre nos mantenemos, aunque no en la cámara, pero nos mantenemos siempre en contacto con la gente. Hace unos días aprovechamos, estuvimos denunciando un tema también social, que fue una gente que se apropiaron de la laguna de Bávaro, ¿no? Y lo invitamos a todos ustedes también a que estén pendientes, que también vamos a hablar de eso en otro momento, este no es el momento. Cosas que le sumen a la comunidad, siempre vamos a estar ahí. Eso es así, eso es así.